Un momento por favor, un momento, falta mi repartida. Acá estoy, un ratito, voy a perder el micrófono. La presidenta del club, el periodista, el periodista, el periodista. Buenos días, la bancada de la innovación popular quiere comunicar a la población en general que después de tres días de debates y de deliberaciones sobre cómo íbamos a hacer con la mesa directiva, hemos decidido no participar en esta oportunidad como parte de las elecciones para la mesa directiva. Hemos considerado que no podemos apoyar a la Alianza para el Progreso, ya lo hemos venido diciendo de antes, por sus cuestiones de comportamiento durante el periodo que ha pasado, el hablar de un acuerdo de los cuales yo no conozco, no la bancada no lo conoce, y de las situaciones que usted conoce que están presentados con las personas relacionadas a la Nación Popular no puede admitir ese tipo de negociaciones y no podemos apoyar a la mesa de esas actualidades. Entonces, vamos a dejar libertad a los colegistas para que la gente consiente. Pero no vamos a participar en este proceso, vamos a mantenernos como una oposición responsable, firme como siempre, marcando la línea que debe seguir el gobierno y haciendo lo posible para que la jornalidad se dé en todas las competencias. Somos conscientes de que el presidente ha terminado para nosotros el periodo de mandato, todo lo que se viene presentando alrededor de él, y tenemos que pensar en cómo relevarlo del poder. Pero empezando primero por inhabilitar a la señora Boluarte, tiene una acusación constitucional que el Congreso es responsable de hacerla actuar de manera rápida. Ahora está yendo de manera lenta y es responsabilidad de la congresista a cargo de esa, de la subcomisión de actividades constitucionales, que pertenece a la Activa Alianza para el Progreso. Eso indica más o menos la línea de conducta que tiene. Esperemos que cambien de actitud y nos permitan hacer la limpieza que se necesita hacer para vivir en paz. No se necesita estar en la mesa directiva para marcar la línea de conducta que debe tener el Parlamento. Vamos a trabajar para mejorar la imagen del Parlamento, con toda la bancada, sin excepción. ¿Cuál es la motivación para no participar? Señores, me dije que de izquierda, uno por uno. En todo caso, ¿cuál dimensión tiene que ver quizás con el respaldo que ya no tendría la doctora Gleis Echadiz de otras bancadas, que incluso aquí, como en la Revolución Popular, habían anunciado, habían adelantado que la apoyaría? No, fíjese, la doctora Echadiz la hemos recibido en la bancada. Es una persona muy profesional, muy correcta, y nos ha manifestado su intención de declinar cualquier tipo de postulación. Ella no tiene intenciones de postular a la mesa del Congreso. Agradece a todos los que han estado pensando en ella, a los que se han acercado a hablar con ella para tratar de convencerla. Hemos hablado con ella también. Ella considera que recién está llegando la bancada, hay mucho trabajo por hacer, y prefiere hacerlo desde su bancada. ¿Podrían necesitar los argumentos de la no participación a la rechazada en la lista? Los argumentos son que no concuerden con los principios y valores. Los que están en la lista, los que están postulando a la lista directiva, no tenemos la misma ventilación ideológica. Nosotros valoramos mucho los valores que recetamos, la familia, la propia, la parte alta, la honradez, y los valores básicos que tenemos como parte de nuestro ideario. ¿Se pidió algo acá, que de repente en los partidos, que en los que ustedes debes de empezar a la oportunidad? No hemos pedido nada acá. ¿Con los otros partidos? No, no hemos pedido nada acá. ¿Se tenía que ver algo con la decisión de que la ciudad de Echadiz decline a su población, que la Fuerza Popular haya estado de interés en apoyar a la señora Camones en los últimos días? No, no tiene nada que ver con la decisión de la Echadiz. Esta decisión la hemos tomado independiente de la discriminación de ella. ¿Y qué no se ha pensado? Ella formó parte de la discusión de esta situación. Está de acuerdo con nosotros, de lo que estamos diciendo. Ya forma parte de la bancada. ¿Pero no era mejor tomar aquí el trabajo para poder sostenerse? Porque el gobierno que pasaría se insiste inculpando al Congreso e impide que pongamos que haya ese equilibrio democrático. ¿No era mejor participar? Sí, dice, lamentablemente los votos no dan. O sea, hemos hecho un cálculo de votos. Teníamos la capacidad de que todos no obtenemos. Porque el Congreso Popular está apoyando a la empresa para el Congreso. Y al apoyar a la empresa para el Congreso no hay capacidad para poder revertir esa situación. O sea, han decidido, han decidido respetar ese acuerdo, el cual nosotros no conocemos ni queremos respetar. ¿Y tendrá la misma capacidad de fiscalizar si esta Alianza para el Congreso llega a la mesa directiva del Congreso? Es saludable para ustedes. ¿De fiscalizar, digamos, de la oposición? Por supuesto, tenemos toda la miniatura del mundo por hacer fiscalización en este periodo ha sido la más intensa de todas las bancadas. Tenemos más este acto de fiscalización que el resto de bancadas públicas. No necesitamos de otra para hacer... En todo caso, le están dejando libre también el camino a la izquierda para que ellos presenten su calidad de la izquierda. Tienen todo el derecho a presentarla. Y están trabajando en ella, así como están trabajando en la derecha. O sea, es lo que tenemos en la bancada. Pero no concordamos con los ideales de cada uno. Lo mantenemos aparte de eso. ¿Pero Libre no se ha acercado a la renovación popular para conversar? Hemos conversado con todas las bancadas. Hemos avanzado con los libres, con todos, con todas las bancadas. No tenemos la expresión de, digamos, bien como personas. Pero no tenemos la misma, la misma oposición. No, hemos dado libertad para votar posiblemente, no para participar. Ok.